¡Vámonos! Con esa sonrisa alegre, con esa sonrisa alegre Que me das cada momento, mi corazón se conmueve ¡Ay, la, 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 la! Siempre me tendrás contento, siempre me tendrás contento Cantando del agua a nieve, cantando del agua a nieve Para los topas de la realeza, ¡ahora, viejones! Empieza el de 24 pilates Cuando despunta la aurora, cuando despunta la aurora El mundo canta y suspira, mi corazón que te añora ¡Ay, la, 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 la! También canta si te mira, también canta si te mira Pero no suspira y llora, pero no suspira y llora ¡Ay, la, 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 la! Mi pueblo, qué lindo eres Mi pueblo, qué lindo eres Tú solo te identificas con tu ramo de placeres ¡Ay, la, 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 la! Con tu ramo de placeres Y otras cosas tan bonitas son divinas tus mujeres Son divinas tus mujeres Y arriba las mujeres de Puebla ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! Cuando despunta la aurora, cuando despunta la aurora El mundo canta y suspira, mi corazón que te añora ¡Ay, la, 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 la! También canta si te mira, también canta si te mira Pero no suspira y llora, pero no suspira y llora Allá está el doctor Doctor Manuel Que se vale bailar ya Y échale, compasera Como tú sabes ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores!